Juan Sandoval vive de llegado en la casa de sus padres junto a su hijo de 16 años, eso hasta los próximos meses, ya que son una de las 76 familias beneficiadas con la solución habitacional Padre Andrés, que estará ubicada en la comuna del Tabo. Hemos pasado por muchas penurias a veces, por temas burocráticos, hemos recibido mucho apoyo de la municipalidad de parte del alcalde Alfonso Muñoz y ahora último ya se logró conquistar este sueño para muchas familias, que somos más de 50 familias. Personas que después de mucho tiempo por fin pueden cumplir el sueño de la casa propia, hecho que genere emoción y esperanza a estas familias que desde el mes de marzo podrán ver cómo se construye su casa, la cual se convertirá en un lugar donde podrán avanzar y comenzar una nueva vida. Fue el alcalde del Tabo quien habló sobre este proceso habitacional dentro de su comuna. Gracias a la perseverancia de su directiva lograron hoy día cumplir el sueño, ya tienen adjudicados sus subsidios, son 76 familias que van a tener aquí su vivienda digna. Grupos de familias celebraron simbólicamente la entrega de los certificados de sus viviendas que estarán construidas de la siguiente manera. Existirán 72 casas que corresponden al tipo 1 y serían viviendas de dos pisos con pareo simple. Además, se construirán cuatro casas que corresponden al tipo 2 y serían de un piso para personas con situación de discapacidad de movilidad, haciendo un total de 76 casas para la agrupación de Padre Andrés. Proyecto con un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos, con un aporte de la municipalidad de 650 millones. Las obras comenzarán en el mes de marzo con un plazo de ejecución de 345 días desde la entrega del terreno y que llena de esperanza a 76 familias que tendrán su hogar en la comuna del Tao.